Ellos dicen que Venezuela entró otra vez en recesión. Nicolás Maduro descartó el jueves que Venezuela haya caído nuevamente en recesión económica. El presidente desestimó proyecciones privadas y acusó a Estados Unidos de utilizar a medios y entes para crear noticias falsas. El Observatorio Venezolano de Finanzas, ente de referencia ante la falta de cifras oficiales, estimó en julio que la economía venezolana se contrajo 7% durante el primer semestre, con respecto al mismo periodo del año anterior. Este año se proyecta mínimo, mínimo, de acuerdo a la Cepal, 5.5% de crecimiento mínimo, de acuerdo al FMI, mínimo 5%. Y estoy seguro que con lo que estoy viendo, lo que estamos viendo, y ustedes van a ver hoy aquí, estoy seguro que el crecimiento económico superará esas proyecciones del 5.5%. El país tuvo un 2022 de crecimiento después de encadenar ocho años de recesión, en los que su Producto Interno Bruto se desplomó 80% debido al colapso de su vital industria petrolera. El rebote fue impulsado por la flexibilización de férreos controles económicos, que llevó a una dolarización informal frente a la debilidad de la moneda local, el bolívar, y redujo la inflación aunque se mantuvo como una de las más altas del mundo. No obstante, a finales del año pasado la economía venezolana comenzó a experimentar un proceso de ralentización que, según analistas, está relacionado a la desestabilización del tipo de cambio y la falta de liquidez y flujo de caja del gobierno. También coincidió con un escándalo de corrupción dentro de la principal empresa del Estado, Petróleos de Venezuela.